¡Déjame! 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 Crespo de un frío llenando el vacío subiendo y bajando ¡Déjame! 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 Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me vas saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca toda mía ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! Cométeme melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche dos Ahí vas a ti, voy a dejar todo Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche dos Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Y los batidos aceleran a mi corazón De ironía en el destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu dolor Bailando, 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 bailando Yo vuelvo yo en mí, llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese juego por dentro de mi alma, lo que siento me va saturando Con tu física y tu química también con anatomía, la cerveza ya te tira y tu boca con lo mía Y ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche dos Una noche dos Ahí vas a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche dos Con tremenda nota Bailando, 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 es que se me bailó Bailando, bailar contigo, 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 bailar